Bueno, creyentes, muy creyentes de la Virgen porque es muy milagrosa, muy milagrosa, por eso que bastante gente viene acá. Hay mucha gente que tiene fe acá en la Virgen, que es muy milagrosa. Y aparte de la venta, claro, nosotros fiel a la Virgen de Yauca. Importante también porque ustedes van a hacer el sacrificio de pasar el frío de la madrugada de Yauca porque es inmenso e intenso también. Intenso, claro, pero por la Virgen de Yauca todo, todo, señor, sí. Listo, muchas gracias. Ahí está la palabra, pues, de algunos de los que serían, pues, están bien. Vemos en imágenes lo que sería, pues, otros productos más. ¿Cómo dice que se llama, señora? Potopolao, ahí estamos los polaos. Potopolao. Mañana llegan los potos colados. Los potos colados, ahí está. ¿Cómo se prepara el poto colado? Ah, a base de frejol, frejol canario. ¿Y este, con qué se prepara? Este, ah. ¿Cómo se prepara el poto colado, señora? Cuéntenos, por favor. Se pela el frejol, de ahí a este, se cuela y a ese lo hacemos conservar cuatro horas. Echándole sus especerías, clave de olor, canela, con colí, su vainilla, todos sus ingredientes de frejol colado. ¿Usted estima que va a vender todo? Yo soy la señora blanca. Señora blanca, ¿usted estima vender todo, dejar en cero el negocio? Eso, todos los años, ¿para qué? Gracias a la virgencita. Gracias a la virgencita, todos los años nos va bien. Ahí está la opinión de algunas de las personas, que estamos muy agradecidos con ellos, porque nos han recibido de forma educada. Y, sobre todo, pues, estamos viendo también ahora, en otro sector también, el emoliente infaltable. Señora, el emoliente infaltable para los consumidores y, sobre todo, para los fieles y los creyentes que van a pasar la noche y la madrugada aquí. Sí, 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 para tu próstata, para el hígado, para que se pare bien parado, para que se duerma, para que te quedes dormido, para todo eso. Ahí está, sobre todo, señora. ¿Y el amargo también? ¿Va a vender el amargo o no? Para el hígado, para el hígado. Bien, dice que también es milagroso. Claro, claro, claro. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Ahí está la señora que vende los emolientes, pues, correspondientemente, para todos los fieles que han asistido hasta este punto. Y también, pues, los carritos sangucheros, donde venden las hamburguesas, sobre todo los brosters, entre otros. También estamos viendo en imágenes. Todo esto sería lo que serían, pues, los días previos a la antesala, para que pueda darse inicio a lo que sería el importante momento histórico para la Virgen de Yauca. Pero, ¿cómo evitar no poder tener que saborear unos ricos chicharrones? Y, sobre todo, la comida criolla en nuestro sector. Señores, muy rico la comida, ¿verdad? Están ustedes a la víspera de lo que sería el día sábado y el domingo también, que van a venir, ¿verdad? Sí, vamos a venir. Señora, ¿por qué es tradición comer unos ricos chicharrones en esta festividad? Aprovecha usted, de repente, para darse sus antojos. Sí, es, es, es. Ahí está la señora y la familia, pues, que han venido hasta este punto, pareciendo caballero. Y usted, ¿qué tan importante es haber venido hasta este punto tan lejano de la ciudad de Ica, de repente, y que está un poco alejado, ¿verdad? Y venir hasta aquí, usted, es importante. Sí, a ver al Virgen de Yauca, a ver, siempre digo, bueno, bueno, con la familia, con mi mamá, con mi abuela. Ahí está. Muy provecho porque está saboreando unos ricos chicharrones. Vamos a conversar aquí con la cocinera también, que está presente en todo momento. Señora, muy buenas tardes. Para Exitosa, la importancia de estar acompañando esta festividad tan milagrosa para muchos fieles, como es la Virgen de Yauca, ¿usted cómo se siente? Yo me siento contenta, a la vez, porque vienen bastantes peregrinos después de dos años sobre la pandemia, y me siento contenta también. Y un poco triste porque mi esposo ya no me acompaña. Anteriormente la acompañaba aquí. Sí, me acompañaba, era mi esposo. ¿Y qué pasó con el Señor? ¿De repente fue producto de la pandemia misma? Sí, sí, ha sido por eso. Eso ha sido el motivo. Pero ahora sigo para adelante con mis hijos y mis nietos. De repente sus nietos y sus hijos son su fortaleza hoy en día, ya que el esposo no la puede acompañar. Es el legado que ha dejado él. Eso es lo que nos ha enseñado. Yo he enseñado a mis hijos y a mis nietos. Bueno, y a mí también me da bastantes fuerzas para seguir adelante. Y ojalá Dios quiera y la Virgen que nos siga dando salud a todos sus peregrinos que vienen a verla y que no se han olvidado de ella. ¿Cuál es el platillo que más se vende aquí? ¿De repente el chicharrón? Sí, los chicharrones, la sopa seca, la carapulca, el arroz con pato. Y bueno, así preparo un poco de cada comida. Ahí está. Como vemos en imágenes, la señora tiene sus hoyones prácticamente aquí repletos de lo que sería el manchapecho o la sopa seca con carapulca. Como vemos ahí en imágenes y la señora ya está prácticamente habilitando la atención a todos los clientes que vienen hasta aquí para que puedan alimentarse correspondientemente. Bien, vamos a seguir informando un poco más de lo que sería pues este acontecimiento tan importante para muchos fieles. Aquí, como vemos en imágenes. Señora, ¿qué tal? Muy alegre y contenta para el recibimiento de esta festividad tan importante para muchos iqueños y quienes nos visitan sobre todo. Ah, sí, muy importante. Y hago hacer el rosario todavía, tomar el ponche, el tradición. Después de tantos años de la pandemia, recién este año abierto, y hay gente bastante, bastante, que las virgencitas los trae. Señora, ¿usted es devota y sobre todo fue el creyente de la Virgen de Yauca porque de repente en algún momento le ha cumplido un milagrito a la familia? ¿Es simbólico de repente o una tradición familiar? Sí, una tradición familiar y siempre lo que uno le pide la virgencita te concede. Sí, ahí está la palabra, señora. Señora, ¿y usted también forma parte de la familia y sobre todo...? Sí, sí, somos hermanas. Sí, yo vengo de muchos años, este, desde... Cuando era jovencita. Cuando era joven, el barrido, todos los años yo venía. Ahora ya... ¿Y en algún momento vino caminando de repente usted? Sí, sí. ¡Wow! ¿Usted es siqueña en nacimiento, tal vez? Claro, sí, sí. Somos siqueñas, pues. ¿Y cómo parte su creencia personalmente usted? ¿De repente porque su madre le dejó ese legado o de repente esa creencia? Claro, claro, sí. Viene de familia, de mamá, pues, ¿no? Claro. Ahí está. Dejamos que las señores pasen un buen provecho con los alimentos conmemorativos que tenemos en la región de Ica. Todo esto es lo que se está viviendo hasta este momento con respecto, pues, a lo que sería la Virgen de Yauca y su celebridad, tan importante para muchos fieles y devotos en este punto de la ciudad.